Buenos días a todas y a todos, gracias Mercedes por la invitación y por esta iniciativa y también me gustaría saludar públicamente a Andrea Iñoro, que tenemos compartido estos años, mis años en Uruguay, desde OEI, desde la Organización de Estados Unidos Americanos también compartir esta mesa con Federico y Marta y con todos ustedes y con todas ustedes porque es una muy buena noticia que haya una convocatoria y una respuesta con mucha gente joven, esto nos alienta a los más viejos a apostar al futuro y en particular quería transmitir un saludo de nuestro secretario general, Pablo Speller, también del secretario general electo Mariano Jabonero en la reunión de México del ministro de Educación de Bieloamérica hace unos días, pero fundamentalmente transmitirles que la OEI acompaña, está feliz y celebra y felicita al trabajo de Mercedes y su equipo en esta iniciativa, con todas las alianzas que establecen para este desarrollo, su equipo, trabajar con el equipo de Mercedes, con Violeta, con Amalia, con Cecilia es un gusto y facilita la posibilidad de plantearse nuevos desafíos. Creo que hay una sola reflexión que me gustaría compartir que tiene que ver con la importancia y el rol de la ciencia en la posibilidad de una sociedad más justa, una sociedad con más justicia social, con más vigencia plena de los derechos humanos. A veces uno a la universidad o la ciencia las ve, la gente los ve como burbujas y con ciertas particularidades endogámicas. A nosotros, a mí me gusta pensar y en nuestra organización trabajamos por una ciencia al servicio de la calidad de vida, al servicio de ampliación y fortalecimiento de los derechos de todas las sociedades hermanas de Iberoamérica. La pasión por la ciencia también me parece que en este curso seguramente muchos de los que están aquí van a poder satisfacer la curiosidad, el deseo de aprender, tener otras miradas sobre el desarrollo de la ciencia y su comunicación y su divulgación. Me parece que a algunos, en mi caso hace medio siglo atrás, por ejemplo Francisco Vera, con 20 matemáticos célebres, me marcó hacia una amistad y curiosidad sobre el desarrollo de la ciencia. Y ahí terminé trabajando en cátedras de epistemología y leyendo a Feyerabend o a Russell o a Popper o a Althusser. Y en ese sentido, a mí me gustaría dejar también como sugerencia, pensando en los autores que nos inspiran e impulsan este tipo de iniciativas, quizás elegir a Feyerabend, a uno de sus últimos textos, Por qué no Platón. Si alguien todavía no lo lo leyó, se lo recomiendo exclusivamente. Pero bueno, ahí aparece algo que ahí está en el fondo de toda esta temática y de este propio curso que tiene que ver con las relaciones de poder, en cómo juegan las relaciones de poder en las sociedades, en la producción científica, en la distribución del conocimiento. Y nosotros estamos aquí, yo creo que Mercedes y cada uno de nosotros estamos por esa democratización y para hacer nuestras democracias más fuertes.